Con el objetivo de brindar atención a los visitantes provenientes del extranjero y otras entidades de la República Mexicana, el día de hoy, 20 de diciembre, arranca el programa Bienvenido Paisano, según informó el director de tránsito local, Viginio Pozas Cáceres. Acabo de asistir a una reunión en la cual estemos reunidos, Cruz Roja, Rescate, Policía Federal, Policía Estatal, Saludidad, Jurisdicción, Gobernación, Reglamentos, Tránsito, todas las corporaciones aquí municipales y estatales, en el cual se está implementando o se va a implementar un programa. El programa se llama Bienvenido Paisano, que va a comprender del día 20 de diciembre a las 18 horas se va a dar el arranque en la Glorieta y terminará el 5 de enero a las 6 de la tarde, con un recorrido. En esto, pues nos dimos la tarea de ser guardias de cuál es nuestra función dentro de cada una de las áreas en este periodo. Lo que trata de tránsito, yo les dije que cuento con 18 elementos, 3 patrullas, vamos a estar vigilando todo lo que es lo vial en toda la avenida, hay mucho carro, hay muchos paisanos, mucha gente que viene a vacacionar y la verdad es un caos aquí en el Tamirano en este periodo. Vamos a estar al tanto durante todo el día, de 7 de la mañana a 10 de la noche, de 7 de la noche. Y aquí en la base se quedará una guardia de 4 elementos. El sector de tránsito dijo que el puente nuevo construido en la administración del doctor Gustavo Juanchi, no se ha tomado en cuenta en estos operativos. No se ha mencionado, más que todo, pues como es natural, solamente entran la gente que viene de Morelia, de aquella parte entran por ahí, y siempre y cuando sepan que existe ese puente, porque no hay ningún señalamiento a la entrada, ¿sí? Ningún señalamiento que diga por aquí puede entrar el paso de Altamirano, no hay. Eso es competencia del Michoacán. Claro, eso. Gracias. Gracias.